Sí, agradecer la presencia de la profesora Silvina Jerez acá en el Consejo Deliberante que nos trajo algunas partes de su muestra artística que incluso fue expuesta en el Centro Cultural Macedonio Gras. Realmente es una artista de nuestra ciudad que el Consejo Deliberante, como es habitual, desea hacer un mimo y reconocer en su trabajo e instarla a seguir desarrollando, sobre todo, su tarea docente con los niños y sus muestras artísticas en distintos lugares. Así que desde ya muy agradecido, una minuta de declaración que fue aprobada por unanimidad del cuerpo y que de alguna manera también hace a las expresiones artísticas de San Salvador de Jujuy. Bien, esta muestra se llama Liglia, que significa aguayo. De por sí, el tema del aguayo es una obra artística, por sus colores, por lo que implica el significado de las tramas, de las texturas, de los diseños. Dicen mucho de nuestra cultura andina y, bueno, quise resaltar este objeto artístico que hacen nuestras tejedoras y llevarlo a un cuadro haciendo una descomposición de sus líneas, de sus colores y el tema del rostro de lo andino, de la simbología de todo nuestro tema que es lo andino, lo andino en sí. Y sobre todo en este caso fue el tema del color, la explosión de colores, de diseños, líneas y texturas. Es lindo que por ahí te den un mimo y te reconozcan en lo que vos haces y lo que tanto te gusta. Sí, es como un mimo al alma, que vean y pueden visibilizar mi trabajo y esto me ayuda también a mostrar más de lo que hago.